Respóndeme una cosa. Si amas tanto a Reyyan como para seguirla hasta aquí, ¿por qué la lastimaste? ¿Por qué cobraste tu venganza con ella? Reyyan es como un hermoso gorrión, tímida y frágil, no podría lastimar a nadie. ¿Por qué le cortaste las alas a ese gorrión? Desde niña siempre le llamó la atención. Me preguntaba, ¿dónde van las aves cuando vuelan? Yo le decía, migran, se van a otros lugares. Y ella decía, ¿qué se iría con ellos? Por supuesto que entonces no podía demostrárselo, pero yo pensaba para mí, yo también iré. Mi corazón siempre cedió ante los deseos del suyo. Si alguien llega a hacerle algo, mi corazón hierve de ira. Siempre la amé y la valoré, pero no podía decirle cuánto la amaba. Tenía miedo de perderla, si ella no me correspondía. Y llegaste tú. Tomaste ese corazón en tus manos y lo destruiste. Y ahora no me dejas verla, no tienes derecho sobre Reyyan. No sabía que llegaría tan lejos. No sabías. Y después te enamoraste. Mira tus ojos. Mírate a ti mismo. Esa es la maldición de Reyyan. La maldición del amor. No puedes jugar con el amor, Miran Aslanbey. Por eso pagarás el precio. No tienes esperanzas con ella. ¿Y tú las tienes? No sé. Pero mi amor es tan grande que podría esperarla una vida entera. En cambio, tu amor no sirve porque ella nunca te perdonará. No. 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 Gracias por ver el video.